¿Qué? Te presento a Carmen. ¿Hacemos un hueco? Presentarla. Dos besos. Eso es, muy bien. Es un cumpleaños. Felicidades, Carmen, guapa. ¿Tienes 15 años? Qué muscula de estar. Está muy musculada. ¿Has ido al gym? No. Es genética pura, ¿no? Sí, eso es. Vale. Dice que te quiere decir una cosa al oído solo. Ah, este es el juego. Sí, es el Borderlands, pero lo han puesto para la Play 5. Venga. Qué chulo. ¿Qué te ha dicho? Es uno de los juegos que veas. Oh, espérate. Está en Black Friday el simulador este de Iron Man. Pero no tenemos pasta. Ya. ¿Qué simulador de Iron Man? Sí, ha seguido nuevo. ¿No Man's Sky? No. Este ya estaba. Esto es un remasterizado simulador de Iron Man. Este tuvo una polémica cuando salió... En el Black Friday de Play 4 hay un... Ah, vale. Sí, el de VR. ¿Qué es esto? A ver. Nada. Tipo LOL. Tienes una mano muy larga. Yo, larga. La tengo chiquita. Pero la Play 4 hay que enchufarla. ¿Qué? O sea, aquí en la tienda no hay jugu... Ahora. Todos los dos de la Play 4. No, porque no tenemos el PS, no. Ni tenemos nada. Stark. Estaba en la tienda, por eso digo... Stark. Ya, pero esto es la tienda. Creo. Ah, mira. Estarán los que se puedan jugar en Play 3. Mmm... A ver si sale. Mira, el de Forest. Ah, qué juegazo, tío. Sí. El de Forest, juegazo también. Got of War. Me lo quiero pasar. Este me hice demasiadas ilusiones. No lo he jugado. ¿Dónde están? Bueno, voy a... Voy a dejar primero a Kratos. Oh, a Carmen. X de... Dile a suerte K en su partido. Suerte, Eka. Gracias. Bueno, Carmen. Te voy a dejar en tu esquina y luego a la cena te volvemos a sacar, ¿vale? Mira. Rayman. Este también está guapo. Me lo he pasado. Me lo he pasado. Me lo he pasado, pero es mi sobera. ¿Quieres que se tire el pelo a tu hermano? Me lo he pasado y está guapo, pero como el 3, ninguno. Te lo juro. Bueno, dile hasta la cena. Carmen, hasta la cena. Un beso. ¿Dónde has dado? En la frente. No se lo voy a dar. No hay confianza. Irene. Irene, despídete de Carmen. ¿Esta es Carmen? Sí, esta es Carmen, pero sin pelo. Adiós, Carmen. ¿Me despida de qué? O sea, es de una de las más fans de Perry y no le vas a dar... Eso es... El cumpleaños. El cumpleaños. Ah, más lento. Carmen. Adiós, Carmen. Adiós, Carmen. Adiós, Irene. Adiós. Adiós. ¿Dónde he soltado yo esto, tío? ¿Qué? Que no sé dónde he soltado la libreta esta que nos dieron. Ah, yo tampoco. Yo creo que la he dejado en la edición. Sí, es el de Izeta con zombies. Bueno. ¿Que si te matan pierdes todo? Puede ser. Vamos a dejar a Kratos, cabrón. Es una... Es una... Mi opinión... Un poco... Sobre ese juego. Es como un... Un minijuego... Un minijuego futurista. Mmm... Gang Beast, este es guay. Juegar con colegas. Juegazo.